Es el gran responsable. Cuando todos en Chile esperaban un alivio en sus bolsillos, el dólar nuevamente trae malas noticias. La divisa norteamericana ha tenido un septiembre de alzas y ha llegado a bordear nuevamente la barrera de los mil pesos. De hecho, solo durante el noveno mes del año, su valor se ha incrementado en 70 pesos, tensionando así los precios de todos los productos importados que consumimos. Demasiado, porque Chile compra todo. Entonces, indudablemente va a aumentar todo. Sí, está brutal. La diferencia de un par de meses ahora es mucha, mucha. Y está afecta el presupuesto, sin duda. Bueno, en septiembre ahora, por ejemplo, las carnes. También nos costó mucho pasar la fiesta. Afecta bastante, sobre todo igual la alza de la benzina hoy en día. La carne, la benzina, los alimentos, gran parte de la canasta básica está amarrada al dólar. Una mala noticia por donde se le miré, ya que podría retrasar la esperada caída de la inflación, algo que ya proyectan algunos economistas. Ha subido mucho el dólar. Piensa tú que a principios de septiembre el tipo de cambio en Chile estaba en 881 pesos. Entonces ha subido casi, casi 80 pesos, casi 90 pesos. Claro, retrasa, retrasa la moderación de los precios. Y uno de los efectos más concretos ya lo estamos observando. Por segunda semana consecutiva, este jueves, subieron todos los combustibles, acumulando 20 pesos de alzas en tan solo 14 días. Apenas dos semanas duró la racha de caídas en el precio de las benzinas. Y ahora todo indica que pese a la baja mundial del petróleo, los precios en Chile seguirán subiendo. Ahí hay buenas noticias, digamos, de caída en el precio internacional. Sin embargo, el comportamiento, el tipo de cambio es el que está ahora, digamos, eliminando esa caída de los precios internacionales. Tenemos todavía algunas semanas garantizadas de posibles alzas. Tema que inquieta al Banco Central y también al gobierno es que el dólar se fortalece en el mundo entero ante la mayor incertidumbre y amenaza con hacer más persistente la alta inflación. Hemos visto, por ejemplo, que en China el yuan ha alcanzado un mínimo histórico respecto del dólar. Lo mismo pasa con otras monedas. Así que es un fenómeno de carácter más global que probablemente va a seguir teniendo algún impacto hasta que ya se vaya viendo más claramente la trayectoria de la política monetaria en Estados Unidos y las variables macroeconómicas a las que responde. Es que en medio de una alta volatilidad se ha movido el precio del dólar justo cuando este viernes termina la intervención del Banco Central al tipo de cambio.